fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al arcángel gabriel para solicitar ese milagro a nuestro padre celestial y que sea el mensajero de mensajeros el que llegue nuestra petición por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos en posición de rezo y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel gabriel mensajero de la esperanza santo ángel del señor sé tú el mensajero del milagro que espero sé tú el que alivia mis tristezas trae hasta mí el amor de nuestro padre celestial amado arcángel gabriel aplaca mi temor sana mis miedos mitiga mi angustia amado arcángel gabriel dame el amor en nuestro padre celestial amado arcángel gabriel calma mis penas sana mi cuerpo sana mi alma sana mi corazón amado arcángel abuel gabriel trae hasta mí el milagro las gracias y la bendición que tanto tanto estamos esperando en la familia unos segunditos para que realicen la petición de milagro porque tú eres el emisario del señor amado arcángel gabriel fortaleza de dios en esta hora de preocupación trae los dones del cielo a la tierra y permite que se produzca ese milagro que hemos solicitado el día de hoy así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos todos los días invitamos a nuestro jesús misericordioso por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manitos y por favor me acompañan con la siguiente oración en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo jesús misericordioso portador de la misericordia infinita portador de la compasión inagotable míranos con tu favor y haz que tu misericordia aumente para nosotros para que no desesperemos en la ansiedad y mantengamos siempre la confianza a nuestro padre celestial por favor ayúdanos en la enfermedad otorgando la buena salud y la protección en tu divino nombre así es así se cumple amén 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 y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la virgencita milagrosa por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manitos y por favor me acompañan con la siguiente oración en el amor del padre en el amor del hijo y en el amo del espíritu santo o maría consuelo de cuantos te invocan escucha la oración que en mi necesidad eleva al trono de tu misericordia a quien podré recurrir mejor que a ti virgencita bendita que sólo respiras dignidad y clemencia que es dueña de todos los bienes que papá dios te ha concedido sólo piensas en difundirlos en torno tuyo sea pues mi amparo mi esperanza en esta ocasión y ya que devotamente pende de mi cuello la medalla milagrosa prende inestimable de tu amor concédeme madre inmaculada concédeme la gracia que con tanta insistencia te hemos solicitado el día de hoy así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 20 de abril disfruta de la compañía del ángel de la benevolencia va saria color azul cuarzo el topacio y el número de suerte para los cumpleaños el 25 14 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones para los super ganadores y aquí el informe lo que pasó con los sorteos del chance y las loterías realizados en colombia el día lunes lo que pasó el día de ayer martes en el siguiente programa estamos entregando el informe que pasó el lunes las personas que nos acompañaron en el ceremonial de san cayetano y el arcángel uriel recibieron magazine y tablitas de las aditas que pasó con las tablitas de las aditas el día lunes 26 34 4 cifras derechito derechito número entregado por el ladita bebé el adita que está en las tablitas de las aditas millonarias cuatro cifras derechito la bendición para todos los que nos acompañaron en el ceremonial del arcángel uriel lo entrega para el signo de sagitario 26 34 con loterías gigantes lotería grande lotería de cundinamarca 26 34 y los que sentan nuevas tablitas con los números de el mes de mayo hoy estamos entregando la invitación para el primero de mayo vamos a hacer el ceremonial de bienvenida al ángel de la abundancia abundia que más paso de lunes este numerazo 27 29 sale ganador cuatro cifras derechito 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 con el sorteo de el astro luna el astro que hace millonario 27 29 que lo entrega blue blue entrega este número el sábado y sale ganador el lunes 27 29 sale ganador con el sorteo de el astro luna cuatro cifras derechito 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 del sábado para el lunes 97 11 número ganador para el motilón noche número entregado por el nomito saltarín también lo entregó el sábado el nomito cuatro cifras derechito 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 lo entrega el sábado y sale ganador el día lunes y está véalo lo entrega para el signo de virgo 97 11 y ahí en televisión así tengo cuta diciendo número ganador 97 11 4 fibras derechito 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 el lunes sale ganador también el 41 87 con el play por noche este número lo entregó richi el nombre que entrega los números los días miércoles richi entregando números ganadores cuando lo entrego bien lo entrega para el signo de sagitario y ahí en televisión en miami el señor diciendo número ganador 41 87 4 cifras derechito locura total en la florida con los números de las hadas y de los novos el lunes 38 0 5 número entregado también por richi y sale ganador con la fantástica día y está cuando lo entrega captura de pantalla 38 0 5 4 cifras derechito 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 gracias a nuestro padre celestial y las bendiciones los agradecimientos para nuestro padre celestial la gloria para nuestro amadísimo padre celestial la invitación para el primero de mayo recibimos al ángel de la abundancia ritual de la riqueza con el ángel que activa la abundancia en nuestro hogar en nuestra familia las recomendaciones para hoy cafeteritos fantásticas y paisitas de las tablas de las haditas heladita de la abundancia y el ave be del magazine de la fortuna o con el horóscopo de toñito y el horóscopo de el adamari para hoy día del amado arcángel gabriel señor nomos buenos días por panos de la autorización para recibir a el adita del dólar muchas gracias adita buenos días los números para república dominicana 0 6 42 50 60 y 73 para que rompan banca para que griten bingo reciban millones y millones de bendiciones nuestros hermanitos de república dominicana señor nomos por fanos de autorización para recibir a el adita mágica muchas gracias señor nomos adita buenos días ya nos recibe con número recomendado 16 01 necesitamos que estos números salgan rápidamente ganadores señorita ala recomendado 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 aries tauro 53 56 gemini recomendado 0 9 48 cáncer recomendado 0 9 51 leo 0 3 0 8 también está bonito este número virgo 56 56 32 libra 91 85 escorpio recomendado 13 66 sacretario mi signo mi número 57 13 capricornio 42 46 acuario 68 52 y con el número de piscis 58 27 invitamos a la señorita adamaica a que nos acompañe a tomar títico si quiere títico pero con ese frío que está haciendo en bogotá señorita necesitamos que estos números salgan rápidamente ganadores muchas muchísimas gracias señorita adama la invitación para el primero de mayo 10 de la mañana recibimos el gran ceremonial del ángel abondia los que se inscriban reciben el magazine con los nuevos números de mayo las tablitas de las aditas con los números ganadores del mes de mayo y el número personal de 44 fibras 3 21 4 58 66 94 es el número del whatsapp allá le entregan toda la información para que se pueda inscribir y recibir toda la información que necesitan para participar y recibir al amado ángel de la abundancia el ángel abundia señor no por favor nos da autorización para recibir a nuestro gran amigo richie y ya puede bajar por su tintico hay cafecito que no le gusta el tiempo le gusta del café listo señor no con pan allá y para necesito el que le gusta sí señor muchas muchísimas gracias rech y buenos días a richie si toma atento conmigo rech y necesitamos que estos números salgan ganadores y yo lo recibo con aplausos vea nos entregó dos numerosos de cuatro fibras salen ganadores el lunes de esta semana muchas gracias richie necesitamos que estos números también salgan ganadores rápidamente listo richie muchas gracias 47 97 para aries tauro 32 07 géminis 56 07 cáncer 62 97 leo 37 83 virgo 49 21 libra 52 72 70 escorpio 48 70 sagitario mi número mi recomendado 18 24 número está bien elegante richie muchas gracias capricornio 93 09 y cerramos el horóscopo de richie con el número de acuario 70 93 y piscis 55 98 richie richie muchas gracias ya puede bajar tomar tintico allá con la novia ya llegó allá también richie muchas muchísimas gracias la invitación para el primero de mayo recibimos al ángel de la abundancia abundia y a todos los ángeles de la riqueza primero de mayo domingo 10 de la mañana los que el número personal que hay que hacer enviar un mensaje texto al número de whatsapp 3 21 4 58 66 94 la invitación para todos los que se los números super ganadores con los sorteos del chance y loterías de colombia aquí abajito hasta el botón de suscríbete le dan clic y clic también a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría y recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chau chau y y y y y y y